Teherán convocó por separado a los embajadores del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos tras las acusaciones de que Teherán suministra misiles balísticos a Rusia para subir su uso en Ucrania y la imposición de sanciones por ello. La convocatoria de los embajadores europeos se produjo debido a los comunicados no constructivos realizados por algunos países europeos con el pretexto de la supuesta interferencia de Teherán en el conflicto en Ucrania. Las recientes sanciones impuestas al país persa por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania por el suministro de misiles también fueron parte de la causa de estas reuniones.